¿Qué tal amigos de HBO Noticias? Hoy día nos encontramos en la Plaza San Francisco para conversar con Enrique Victorio Bando Director de la Orquesta Sinfónica de Arequipa Conversar acerca de la ardua labor que realizan en nuestra ciudad blanca Acompáñenos ¿Qué tal amigos de HBO Noticias? Aquí nos encontramos con Enrique Victorio Bando ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, sí Coméntenos por favor acerca ¿Cómo se ha venido realizando la ardua labor de la Orquesta Sinfónica de Arequipa en los últimos años? Bueno, la labor ha sido muy fuerte Desde los últimos cinco años se ha intensificado el trabajo Hubo un gran apoyo del Ministerio de Cultura Donde se aumentó el personal a casi el doble de lo que era antes Antes éramos 23 músicos, ahora estamos alrededor de 54 Entonces es una gran inyección No es suficiente, esperemos que en el futuro vengan más plazas para más músicos jóvenes de la ciudad y del país Pero ahora mismo contamos con una orquesta mucho más apropiada, mucho más grande Con músicos muy buenos que muchos han estudiado en extranjero, en Lima Entonces se ha implementado un buen nivel y se ha intensificado el trabajo También comentenos un poco de qué piezas están ensayando en estos momentos Bueno, ahora mismo estamos preparando el repertorio para mañana Vamos a tocar en Sabandía Hemos escogido un abanico de obras interesantes Vamos a empezar con la Marcha Húngara de Berlioz Luego el primer movimiento de la Sinfonía 5 de Mendelssohn Ahora mismo vamos a ensayar el cuarto movimiento de Peer Jain, de Griek Una obra muy conocida, que mucha gente la conoce La ha escuchado alguna vez en su vida, pero no saben a qué pertenecen Entonces es una obra de Griek, compositor noruego Y luego música nacional, que siempre tratamos de implementarlo en nuestro repertorio Hablando un poco de cuándo y dónde tiene sus presentaciones Para la gente que esté interesada, por favor Nosotros tocamos casi todos los viernes Hay algunos viernes que no, porque necesitamos un poco más de tiempo de ensayo Pero, por ejemplo, mañana vamos a estar tocando en la iglesia de Sabandía A las 7 y media Y la próxima semana estaremos tocando en la iglesia de Santo Domingo A las 8 de la noche Y luego el 19, si no me equivoco, tenemos otro concierto importante También tengo entendido que realizan conciertos descentralizados Por favor, coméntenos un poco al respecto Precisamente, uno de nuestros conciertos descentralizados Le llamamos así porque nos alejamos del centro de la ciudad Precisamente el de mañana, el de Sabandía Lo llamamos descentralizado porque está un poco más alejado Porque la meta de la orquesta, la meta del Ministerio de Cultura Es llevar la orquesta a sitios donde nunca antes ha habido una orquesta Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo una labor muy interesante Viajamos a muchos distritos Hicimos un poco de labor social Por ejemplo, fuimos a tocar a la cárcel de mujeres en Socavayan Tuvimos una acogida espectacular Fue uno de nuestros conciertos más emotivos Ya que para mí fue el público más fantástico Porque estas damas aplaudían de una manera tan efusiva Que nosotros no queríamos irnos, no queríamos seguir tocando Es algo fantástico Este año queremos seguir con ese tema del asunto de descentralizar la orquesta Sacarla del centro Estamos muy felices tocando en el centro Porque tenemos un muy buen público El público siempre nos apoya Están aquí en todos nuestros conciertos Pero creemos que nuestra labor también es llevarla a otros sitios Expandir la cultura, entonces Definitivamente, esa es parte ¿Cómo reacciona el público en los conciertos descentralizados? Me ha comentado que reacciona muy bien Sí, es fabuloso Tanto descentralizados como aquí, locales El público siempre es muy efusivo A nosotros nos agrada mucho venir a los conciertos Y encontrar una cola tremenda afuera Para que el público ingrese Eso nos motiva a cada uno de nosotros A hacer un concierto espectacular Porque imagínense tocando en un sitio Donde tengamos tres personas de público Eso sería algo triste, ¿no? Toda una semana, dos semanas de ensayo Para dar lo mejor de nosotros Para no tener público sería muy triste Y felizmente que el público arequipeño nos está respondiendo fabuloso Aprovechando las cámaras de HB Noticias ¿Qué le faltaría a la Sinfónica de Arequipa Para seguir creciendo, para seguir arrasando con el público? Bueno, lo que necesitamos es Que en un futuro se creen más plazas Porque cada vez salen más músicos fabulosos De ambas escuelas De la Escuela Duncar Lavalle De la Universidad de San Agustín Entonces necesitamos más plazas Para que estos jóvenes tengan donde elaborar Donde tener un trabajo Así que ojalá que un futuro crezca más Eso y seguir pidiendo el gran apoyo del público Que es estar presentes Nada más necesitamos estar presentes En todos nuestros conciertos Y seguirnos, ¿no? En todo lo que se pueda Entonces, para finalizar Por favor, repítanos Futuras presentaciones Invite al público de HB Noticias Sí, querido público Síganos, por favor, en Facebook En la página de la Orquesta Sinfónica de Arequipa Del Ministerio Ahí siempre publicamos nuestros conciertos Repito que este día de mañana Tocamos en Sabandía Si quieren darse una vuelta por allá Pues bienvenidos El ingreso siempre es gratuito De todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Arequipa Reitero, ¿no? Este, mañana viernes En Sabandía Próxima semana En la iglesia de Santo Domingo A las 8 de la noche Un repertorio muy interesante Este... Que, bueno, de repente Ahora van a captar un poco De nuestro ensayo Listo, entonces Todo el público de HB Noticias Queda cordialmente invitado A futuras presentaciones Excelente, muchas gracias